Estamos en el Colegio San José, Julio Pellegrino, para hablar sobre un proyecto que están desarrollando que tiene que ver con la energía renovable. Exacto, el año pasado nosotros nos quedamos sin gas en seis salones y bueno, empezamos a pensar en esto de hacer algo autosustentable, de no gastar más energía de la que está haciendo el país y el mundo. Y bueno, así fuimos hablando y bueno, nos vio esta alternativa de hoy y ponemos 12 paneles solares que hace un ahorro del 40% de la energía de nuestro colegio y ahí incrementamos el calor, frío calor, en seis salones. Es un poco lo que se está promoviendo en estas épocas, ¿no? El tema de darle más importancia a este tipo de fuentes de energía. Sí, además es algo que es renovable, que no gastas nada en cuanto a todo lo que es contaminación ambiental. Esto no tiene nada de contaminación ambiental, son simplemente paneles que se conectan y hay un transformador que va mandando la energía. Lo bueno es que tampoco se guarda la energía. La energía entra dentro del sistema de colegio, se gasta la energía que hay en el colegio y si no se gasta se inyecta la red eléctrica. Entonces, EDEN, que después de... nosotros queríamos arrancar el año con la energía solar, pero bueno, tuvimos pasos que tuvimos que ser autorizados porque en la provincia de Buenos Aires el colegio nuestro sería el primer colegio. Después hay una empresa en Varadero con piloto y monitoreo de distintos... nosotros nos monitorean desde Junín para ver cómo se lleva a cabo esto para después empezar a implementarse dentro de la provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a la firma que les proveyó estos paneles, ¿es la empresa FIASA? Exacto, es la gente de acá de Bragado que nos ayudó en todo, desde el armado del proyecto, porque uno no tiene idea, desde la medición, porque tampoco podemos poner más energía solar de la que nosotros consumimos. Y lo más interesante de todo es que imagínense que en el momento donde Argentina necesita más energía solar, nosotros donde no la estamos consumiendo, que es en el verano. En el verano nosotros vamos a entregar esta energía solar para la distribución aquí en Bragado. Bueno, realmente un paso importante y seguramente, como decías, puede llegar a servir como espejo para que otras instituciones puedan seguir el mismo camino, ¿no? Sí, totalmente. Además, bueno, nos falta. Esta es la primera etapa, que es la implementación de los paneles. Ahora ya la semana que viene empieza toda la conexión y la última es la habilitación, que ya está todo aprobado, pero lo único que tienen que venir es cambiar el medidor de eléctrico para nosotros ya empezar a hacer. Ya vamos a inaugurar también este evento. Y sí, es muy importante y me parece que tenemos que tomar conciencia que ya tenemos que empezar a pensar que tenemos que dejar un poco el mundo mejor de lo que lo encontramos. En cuanto a la inversión, ¿qué se tiene que hacer? ¿Es importante? O bueno, después con lo que ustedes van ahorrándose, el otro se va pagando solo. Mira, a ver, eso todavía no lo tenemos. Tenemos calculado que ahora nosotros estaríamos ahorrando para la próxima un 40% de energía. O sea, cuando empiecen a funcionar los paneles de la energía que nosotros tenemos, el 40%. Cuando querramos crecer, vamos a llegar a un 80% de ahorro de la energía. Ahora, en cuanto presupuesto, nosotros no lo hicimos, ¿por qué? Porque nosotros teníamos que invertir en armar toda la red de gas. Entonces, al no armar esa red de gas, implementamos ese sistema. Por eso no hicimos el cálculo, porque dijimos... Y además, planteamos de decir esto, de decir, bueno, nosotros esto lo tenemos que hacer. Y el cálculo después vendrá con el tiempo a ver si fue bueno o malo en cuanto a ganancia del colegio. Pero en cuanto hoy, en ganancia del medio ambiente es buenísimo. Bueno, Julio, felicitaciones y seguramente nos daremos una vuelta más adelante, ya cuando esté todo en pleno funcionamiento y para ver si se puede agregar algún detalle más en cuanto a la parte técnica, que obviamente debe ser más que interesante. Insisto, me parece que tiene que salir como espejo para que otras instituciones puedan seguir el mismo camino. Exacto. Sí, bueno, y sí están abiertos ya todos los canales, porque eso es interesante. Porque esto no... Era como que estaba... Está todo... La verdad que a nivel nacional está todo como que se tiene que trabajar, pero no está reglamentado. Entonces no nos querían aprobar nada. Entonces ya los pasos a las secretarías de la provincia de Buenos Aires ya está abiertos con este trabajo que hicimos, que fue, te digo, que bastante complicado de mandar proyectos y todo lo demás. Y que la empresa con tanta disponibilidad ha venido para supervisar la obra. O sea que ya el primer camino en la provincia ya se está armando. Muchas gracias.